Él dice claramente que los perros adentro van a arreglar los cielos con el perro de patro pata, no, cuando hablamos de los perros, de los perros de los patas, y por eso no son esos perros de los patas, aquellos que se echan con varones, aquellas que son medianas, aquellas que son perversas, aquellos que son perversas, aquellos que se entregan al pecado, amados en Dios, aquellos que tienen tres, dos, tres, cuatro y cinco mujeres, oh gloria a Dios, esos son perros, oh mi alma, amén a Dios, libre, amados en Dios, oh gloria a Dios, que ni los adultos, ni los pernicarios, ni los frujos, ni los hechiceros, ni los alivinos, entrarán al reino de los cielos, oh gloria, porque aquel lugar allá arriba, no será para perros, oh gloria, hay gente que está entregado a la perrería, oh gloria, desde que crecen, desde que se hacen hombres, desde que portan una célula, entonces se convierten en un perro, oh gloria a Dios, que teniendo su mujer, tienen que arrancar con otra, tienen que arrancar con una chapeadora, a las manos, al amados en Dios, y cuánta chapeadora, no abren guarde, chapeando acá al diablo, diablo, chapeador a entregar a lo malo, como por ahí en el cañejón 50, 59, ese está lleno de chapeadoras, ese está lleno de chapeadoras, Dios dice la palabra de Dios que no es rey, porque Dios no puede ser guiado, como aquel alamado sea Dios, que se convierte en un perro y no ordena su casa, alamado sea Dios, entonces recibirá castigo. Dios dice la palabra de Dios que prepara su alto, que Dios prepara su fecha, alamado sea Dios y apunta sobre el impío, alamado sea Dios, y apunta sobre ese terrazo, alamado sea Dios, porque el hombre no quiere ordenar su casa, alamado sea Dios, el hombre está entrenado a la perrería, el hombre en la tierra se ha convertido en un perro, De la manera que el hombre ordena su casa Es cuando viene escrito Es cuando se entrega el Señor Es cuando se entrega a la presencia de Dios Es cuando se arrepiente Alabamos el Señor Y entrena su alma a grito Entrega su alma al Señor Dos mil almas a la de Dios Y se aporta Dos de casa Dos de Dios Y otra casa Dos de Dios Y déjame ser un perro Oh gloria Porque en una ocasión Hubo el hombre Que se enfermó Oh gloria De esta bendiga Y cuando este hombre se enfermó Aleluya Oh gloria a Dios Le digo al Señor Tú sabes que yo Tú sabes que yo no andaba en la perrería Que no andaba en tu otro perro Haciendo tanta cosa Nada Sin antejernos de Dios Oh gloria a Dios Y dice que mandó un profeta A la de Dios Entonces Le digo Oh gloria a Dios Ordena tu casa Porque no mirá Para la de Dios El hombre El hombre que anda entregando la perrería El hombre que anda entregando la alcohol El hombre que anda entregando la droga La mujer que anda y le ha entregado el chapó Tiene que ir a su casa Oh gloria a Dios Que por eso Esta enfermedad anda Acabando por todo Yo tengo el pecado Yo tengo la perrería Porque el hombre Se ha entregado el pecado Porque el hombre se ha entregado la alcohol Se ha entregado la droga Se ha entregado la punta de la mordería Se ha entregado el hombre Oh gloria Por eso yo le digo El hombre que anda a tu casa Juntos no están muriendo Porque no hemos llenado su casa Por eso es el pecado Por la droga Por la brujería Por la hechicería Esos son perros Que no entran ahora La Biblia dice que los perros No entran Es gloria a Dios Quienes los formitarios Los anúlteros Los hechiceros Los pájaros Los que se echan por varones Los que se echan por mujeres